No utilizan, no utilizan o han borrado las otras cosas que había en la presentación, cuando yo quiero que lo dejéis, quiero que lo dejéis puesto de tal forma que luego aquí duplicáis, duplicáis esto y esta la modificáis y aquí ponéis una diapositiva que diga, por ejemplo, diapositiva o póster inicial, ¿vale? del juego motor tal, o sea, duplicáis esto y duplicáis esto y aquí ponéis el que esté más cerca de arriba es el que tiene que ser el final. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bueno, otro día os lo digo más adelante. ¿Vale? El que esté más cerca del principio es el que siempre quiero que sea el más nuevo. O sea, eso lo duplicáis y lo dejáis. Si yo lo que quiero es que además guardéis este, pues lo hacéis en el inicial, pero es que como ahora tenéis que modificarlo para el día 30 de abril, ¿vale? Eso es. Que lo volvamos a poner otra vez el primer juego. Venga, pues vamos a empezar. Pero bueno, vuestro juego es que se me estaba... es este, es este, es este... Venga, explica. Vale, chicos, es un poco difícil de jugar aquí, ¿vale? Porque no hay apenas sitio de esconderse. ¿Habéis jugado alguna vez a la botella? ¿Qué botella? A la botella, a la hora de rodar. Rápido, tenéis un minuto, venga. Vale, le escondiste. Si tienes que esconderse, si te pillan, coges la botella y dicen tu nombre, ¿vale? Pero aquí es con una pelota. Tú dices bota a bota y el nombre de aquí han encontrado. Entonces, aquí no han pillado, se sienta aquí en la grada y si uno consigue, de los que están escondidos, darle una patada a la pelota y mientras los demás siguen escondidos, los que están pillados, se pueden volver a esconderse. ¿La habéis jugido? Sí, ¿alguna vez? Pues venga, rápido. Vamos, rápido. ¿Venga, rápido. ¿Eh? ¿En qué? Corrad, un número de abajo. ¿En qué? En el número de abajo, entonces, en el número de abajo, en el número de aquí, en el número de aquí. Sin duda, la diapositiva, cortó a la daño y la de la de. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Sí, en el número de aquí. ¿En qué? No hay que hacer ningún recorrido. Ahí. Dejar el título con mucho leal. Esto está aquí. Esto... No. Yo lo dije. Yo lo que quiero es que tú bajas a este título, que se va a mostrar ahí. Luego el siguiente, a la próxima vez, duplica este, duplica esta, y pone aquí, antiguo. Entonces se queda debajo. Y aquí está el nulo. ¿Me haces ya? Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ponte a animar que la gente se ponga a jugar. ¡Vamos! 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 Sentado. ¡Hermel consta! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero para allá no que está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué chica! ¡Y ahora la salva! ¡Ya! Está claro que este juego no está jugado aquí, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Siempre... ¿Cómo era...? Esto es como lo decís, vamos a ver quién se sube antes a largo. Claro, sí, sí. Claro, sí, sí. Sí, sí. ¡Pillado! ¡Para luego! ¡Pillado! 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 Lo que no es porque el jugador también es contigo. Y yo, Frank, bájate ya que tenemos que hacer un piso. Yo, a ver si te llaman a ti, porque vea. No, porque ellos son todos los ingresos. ¡Vamos! 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 Vamos a cortar, corta, que no. Venga, chicos, adiós, 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 adiós. Venga, rápido, el material.